Sí, tenemos todos los días vandalismo. Como lo comentaba el presidente, una de las principales es el grafite que tenemos en tanto en la infraestructura, como postes, robo de cables, contenedores dañados, golpeados, encendidos. Yo creo que a la semana tenemos unos 20 reportes de incendio de contenedores, de que hay un grupito como de 5 o 6 chavos que nada más se dedican a vandalizar y como que andan viendo por dónde y sin dejar huella, pero ahí los traemos. Inclusive hace poco detuvo uno, el comandante Gonzalo me platicó que traía hasta su bomba, literalmente bomba de Molotov, su botella llena de gasolina y de diésel con su mecha y los avientan al contenedor para prenderlos. ¿Con qué finalidad? Pues no sé. Pero ahí van, ya los traen. El incendio nos lastima mucho la lámina, la empieza a debilitar. La recomendación es de que si lo ven, por favor reportarlo de inmediato. Si los traen a la mirada, ¿cuántos años de cárcel alcanzarían? Pues estamos hablando de daño a la infraestructura municipal, dependiendo de la gravedad, pero podría pasarme de meses a años. Desconozco como tal, tendría que ser una investigación y un asunto político. Sí, claro. Hemos tenido inclusive algunos que ya han llegado a cumplir alguna sentencia por robo y maltrato de infraestructura municipal, del cable. Recordemos uno que detuvieron en el segundo anillo, la lectura de Costco, exactamente en la flagrancia, que es uno de los que pedimos a los ciudadanos, tener, verlo, grabarlo de preferencia, tener la flagrancia del momento para poder cumplir con los requisitos de la detención. Pero ese famoso persona ya inclusive no sé cuánto tiempo lleve en cárcel.